Estamos haciendo una asociación de vivienda para que la gente no sea utilizada como tal, para que todas las cosas que lleguen a este barrio sean para todos y no busquemos un beneficio propio. Lo que pasa es que en este barrio ha habido una manipulación de que las personas, si no están con él, no les van a dar vivienda. Si no hacen lo que él quiere, entonces no los tenemos que tener en cuenta por la vivienda, porque acá viene presentando de muchas irregularidades. Acá miramos que hay mucha gente que habita estas casas y lamentablemente los señores que están dueños de las casas y aparecen en el formato del señor Javier Pérez, están en los Estados Unidos relajados esperando a que les den una vivienda, no sé con qué fin, pero las personas que verdaderamente viven allí no son las mismas. Por eso decidimos hacer una junta y hacer una asamblea con toda la comunidad que nos acompañó en el día de ayer y formalizar de manera inmediata una asociación para que así mismo pueda restablecer los derechos de todas las personas para que no vayan a ser vulnerados y no vayan a ser engañados, porque es que en este ámbito que estamos hay muchas personas que vienen con un mercado y dándoles un formulario y diciéndoles que van a tener una vivienda digna, pues le lavan la cabeza y así de pronto también pueden engañar a la gente como muchas de las personas que vemos acá hemos sido engañados. Ya en esta comunidad tenemos alrededor de 200 firmas que están avalando de que esta asociación que se está conformando pueda ser la que los pueda representar y que se sientan representados por personas que sí quieren hacer las cosas como tal, que no están buscando un beneficio propio ni que están buscando hacer el mal a nadie. Queremos que todas las personas que estén en el asentamiento no sean ni sismatizados ni que vayan a hacer con ellos lo que quieren. Todos los habitantes manifiestan que se ha dado alguna dictadura por Javier Pérez y que precisamente de los beneficios que se han alcanzado ha sido precisamente solo para algunos, o sea, se ha hecho la elección a dedo. Sí, claro, totalmente siempre ha sido elegido y nos han nombrado a nosotros como culpables porque éramos líderes que andábamos con él y dicen, pero usted a dónde tiene la plata, si usted es de la rosca, usted es de la rosca. Entonces, en esa situación uno tiene que salir, dar la cara y decir, venga, nosotros no nos hemos quitado ningún peso, nosotros no sabemos nada de eso, por eso queremos que todo esto se esclarezca, por eso queremos que todos los entes como tal miren qué sucedió ahí. Al inicio de la entrevista, su merced manifestaba que también hay preocupación por formularios que se están entregando en las viviendas y también mercados para ciertos favorecimientos con proyectos que se están anunciando relativos a viviendas. Sí, pues nos dicen, no tenemos la información porque no tenemos el papel para poderles mostrar qué es verídico porque también los están manejando muy debajo de cuerda y le dicen de pronto a la persona que les dé el formulario, dicen, no se lo vayan a entregar a esos porque esos empiezan a hacer escándalo. Entonces, también ellos se limitan y no nos dejan ver eso para no saber qué es lo que están haciendo.